El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a respetar la ley y a defender la libertad, tal como lo hizo Benito Juárez, sin marcar diferencias políticas entre la derecha y la izquierda. Al encabezar la ceremonia por el 209 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, el mandatario local afirmó que Juárez fue un arquitecto de la legalidad que desde el origen más humilde llegó a ser presidente de la República, demostrando así una fuerte convicción en la libertad del ser humano. Por eso, remarcó que su gobierno no aceptará desviaciones del marco de la ley. La vida es una enseñanza, es un ejemplo a seguir. Desde el origen más humilde se llegó hasta la presidencia de la República y eso simplemente mostró una convicción, la convicción de Juárez. Un ejemplo personal que hoy conmemoramos. Por eso no podemos permitir desviaciones en el marco de la ley. Por eso no podemos permitir que alguien quiera enriquecerse con el patrimonio de los mexicanos. Por eso debemos seguir en esta tarea, respetando leyes, respetando instituciones. En compañía de los nietos en sexta generación de Benito Juárez, el ejecutivo local agregó que Juárez fue el liberal más avanzado de su generación, porque gran parte de su genio fue que logró balancear la libertad con la defensa de la ley, principios que no se excluyen, afirmó, sino que se complementan. En el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera Espinosa recordó que en los momentos de conmoción que vivió Juárez al frente del país logró edificar instituciones sólidas para México. Al final de la ceremonia solemne, los descendientes de Benito Juárez entregaron una copia de la máscara mortuoria de este, la cual se exhibirá de manera permanente en el recinto.